Más de mil campuceros de todo el país se unieron a la primera red de teletrabajo y trabajo 3.0 para Colombia, creada en alianza con Nubeló, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TIC. Hemos creado la primera red del país, la primera red de teletrabajo y trabajo 3.0, que le permitirá a todos los teletrabajadores autónomos como emprendedores, freelancers y personas independientes que puedan contactar, que puedan ofrecer sus servicios, sus proyectos o bienes a través de esta red a empresas no solamente del país, sino también empresas de índole internacional. Es una plataforma que permitirá contactar la oferta y demanda de servicios de tecnología y así generar mayor competitividad en el país. Los teletrabajadores presentes en el Campus Party se inscribieron en esta nueva red, que les servirá de apoyo para promover el teletrabajo en sus empresas. Puedo trabajar desde mi casa, desde los laboratorios de la universidad, incluso si es posible, viajando puedo adelantar el trabajo. Y me parece una buena idea que el Ministerio lo esté impulsando ya a un nivel más institucional. Usando la tecnología, los teletrabajadores pueden realizar sus reuniones de negocios y desarrollo de trabajo haciendo un solo clic. Invitamos a todos los campuseros y a los teletrabajadores de todo el país a que se unan a la primera red de teletrabajo ya disponible en el enlace www.nubelo.com.slat.red.slat.plan.vivedigital. En este programa, la iniciativa del Ministerio de TIC y el Ministerio de Trabajo para que aprovechen y cada vez seamos más los que trabajamos en nuestro hogar, en la comodidad. Así que los invito a teletrabajar juntos. ¡Vamos todos!